¡Hola, hola! ¿Qué tal? Soy Tommy Ray. Quiero hacerle una muy grata invitación. Mire, el 12 de julio vamos a celebrar mi cumpleaños, mi cumpleaños, con todos los compañeros de la orquesta, de la sonora de Tommy Ray y muchos artistas más, por ejemplo, Sinergia y el tomo como rey. O sea, hay varios artistas más que van a acompañarme celebrando mi cumpleaños. ¿Sabes cuántos años cumplo? 80 años. No se me nota mucho porque me tiño el pelo. Pero, en serio, todos invitados a pasarlo bien porque hacemos una gran fiesta en el Teatro Cariola. En el Teatro Cariola, ahí en San Diego, ahí vamos a estar con toda la sonora y con otros artistas para entregar nuestra música, para que lo pasen muy bien. Va a ser una gran fiesta celebrando mi cumpleaños. ¡Felicidades, amigos! Nos vemos el 12 de julio en el Teatro Cariola. ¡Chao! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos!